Comienzan su tarea los nuevos alcaldes en Quintena Roo. Ayer, bueno, el domingo rinieron protesta y desde ayer están en funciones. En general de los 11 municipios la mayoría han tenido transiciones terzas, pese a que en algunos casos han cambiado de partidos políticos. Y los conflictos han estado exentos, no así en dos municipios, en uno más que otro, Menotompe Blanco, pero principalmente en Solidaridad. Lo que está pasando en Solidaridad, la crisis que ha llevado al Cabildo a rechazar los nombramientos que había propuesto la alcaldesa Laura Beristain, es resultado de un escenario que tenía que esperarse. El conflicto interno para la candidatura de presidencia municipal en ese municipio en Solidaridad fue muy duro. Y bueno, la tradición de la izquierda que es de separarse en grupos y en tribus muy del PRD, no tanto de Morena, porque bueno, Andrés Manuel Obrador creo que en eso ha hecho un trabajo muy, de un liderazgo muy vertical, pero bueno, en este momento, pues con tantos municipios, con una campaña electoral presidencial a cuestas, pues no, digamos que no estaban en todo. Y pues lo que pasó en Solidaridad es resultado un poco de eso. Y otra parte también, en una política que ha elegido Laura Beristain, que no considero sea la más benéfica, ni para ella ni para el municipio, principalmente para el municipio. La confrontación que ha elegido tener con el gobernador del estado, con Carlos Joaquín, es incomprensible. Ha elegido siendo la única alcaldesa, pese a que hay varios que vienen de Morena, en el caso de Mara Lezama, aquí en Benito Juárez, que bueno, pues lo ha llegado a acusar de tantas cosas, como incluso ayer, de presuntas amenazas que habría recibido. Y es una confrontación que a nadie le sirve, que a ella no le funciona. Ella ha elegido un poco el estilo de su hermana Luz María, un estilo más bronco. Y bueno, también se ha sentido arropada por personajes políticos del pasado, incluso algunos de ellos con los picos pristas, que han estado muy cercanos a ella. Y bueno, esta elección del conflicto, tanto con su cabildo, como con el gobernador del estado, pues no le depara tiempos muy positivos a la alcaldesa de Solidaridad. Soy Gerardo García, y estamos en Cancún Chane. ¡Gracias!